Hola. ¿Pero tú qué haces aquí? Nada, estamos montando el vídeo con tu hermano. Ah, vale. ¿Estás bien? Sí, solo quería calmarme un poco. Si no, voy arriba y me cargo a Vittorio. ¿Quieres una bolsa de plástico? Oye, mejor hacemos un canoto. ¿Qué? Fuma. Si fumó luego no me lo pagas. No, venga, tío. Ya le debo un huevo a Vittorio por el tren y no sé cómo pagárselo. ¿Qué? Yo te lo puedo prestar. ¿Pero qué dices? Si no tienes pasta para Vittorio, tampoco la tendrás para mi hermano. Es probable. Y entonces me vendrá diciendo que eres un cabrón y que no debería haberme hecho caso. Y tendré que darle la razón, cosa que odio. No sé cuándo te lo podré devolver. Tranquilo, tengo más. Qué suerte. Oye, que para eso me juego el culo, ¿eh? ¿Por qué coño quieres tanta pasta? Dime. Para irme. ¿A dónde? Joder, el grupo de oración se me había olvidado. Me cago en Dios. ¡Shh! Por eso te quieres largar. ¡Cállate, hostia! ¿Podéis mover la moto que han aparcado aquí fuera? ¡Andrea! Tira el porro. ¡Shh! ¡Shh! ¡Andrea! ¡Joder, joder, joder! ¡Hola! ¡Más! Tienes que mueva el coche. ¡Menos más! ¡Gracias! ¡Sí! Así lo dejamos listo. ¡No, no, 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 no!